Muy buenas tardes señor, bienvenido ante todo a la Chaza Nótica de Breña. Queríamos saber qué le pareció al Maki que ha disfrutado el día de hoy. Excelente, muy bueno. Gracias. ¿Y usted recomendaría la Chaza Nótica de Breña? 100%. Muchas gracias por la preferencia. Esperemos que vuelva pronto. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenido a la Chaza Nótica de Breña ante todo. Queríamos saber qué le pareció el plato que todo el día de hoy ha disfrutado de un delicioso Maki. ¿Qué le pareció el sabor? El Maki está muy bueno, la contextura y sobre todo la cantidad de marijos que viene, el plato es muy bueno y la reba es súper, bueno, es un de que da mucho que es diferente al Maki. ¿Y qué le pareció la atención del oso personal? Sí, es una atención muy inmediata. Me gusta mucho y es muy buena, muy buena comunicación. ¿Usted recomendaría nuestra Chaza Nótica de Breña? Claro, sí, tengo mi tarjeta. Bien, muchas gracias por estar presente en esta tarde. Por favor. Muchas gracias.